Música Cinco, cuatro, tres, dos, uno Señoras y señores Buenas tardes, tercera llamada Iniciamos con la fiesta La fiesta de la radio ¡Ah, cDA, S A 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 De Sus puertas Para que puedas vivir, cantar y disfrutar Todo fiesta de la radio, de Yankee y de Don Pepe. Todo fiesta de Don Pepe y de Don Pepe. Todo fiesta de Don Pepe y de Don Pepe y de Don Pepe. Todo fiesta de Don Pepe y de Don Pepe. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muchas! ¡Si señor! ¡Yo soy joven! ¡No! ¡Alega mi subvención!